Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues queremos decirles que vamos a iniciar ahorita Pues hablando sobre que es una piodermatitis Para ello tenemos a la doctora Ana Gret Centeno Ella es de la clínica y farmacia veterinaria Sembar Pero también queremos decirles que hay pues rifa sobre Pues ella nos va a explicar un poquito en que consiste Pues ese regalito que nos ha traído Y queremos decirle que llamen a los teléfonos de canal 12 Al 2266 99 83 Al 2266 99 84 Y el 2266 06 91 Pues ahí ustedes pueden llamar Y la doctora nos va a comentar un poco En que consiste ese obsequio que hoy nos ha traído Pues además del tema que nos va a abordar el día de hoy Buenos días doctora Buenos días chicas, buenos días a todos Bendecido día En que consiste el tema de hoy Es muy interesante porque hay muchos casos de perritos pequeños Que llegan a la clínica Un promedio de 2 a 16 semanas Que padecen de esta enfermedad Que es una piodermatitis Una infección bacteriana Se da por inflamaciones también A veces en muchos casos las piodermas pueden ser presentadas Por dermatitis alérgica o piodermas patológicas Como las picaduras por pulga ¿Verdad? Entonces estas afectaciones a nivel de la piel De la epidermis Es muy común en aquellos casos que tienen mala nutrición Que en el ambiente no es el adecuado para tener estas mascotas O incluso a veces con los productos que se ocupan para la limpieza de ellos A veces ocupamos productos que no están adecuados a cachorro Y tienden a producir una inflamación o una alergia en la piel O incluso también tenemos los casos de la sarna La verdad que mucha gente le dice Anda sarna y tal vez no es una sarna sino una pioderma Y esto tiende pues a confundir en muchos casos Cuando ellos comienzan a presentar la alopecia La caída del pelo El enrojecimiento en la piel La inflamación o incluso a veces malos olores en la piel Entonces en estos casos nosotros recomendamos hacer un cultivo O un examen de piel para verificar en qué estadio O qué es lo que presenta tu mascota Ahora digamos doctora En este caso me imagino que hay razas que lo presentan Son más susceptibles No, en este caso la mayoría Pero el que puede ver un poco más susceptible es el charpei Es aquel perrito que pareciera entre pitbull Pero tiene toda su piel enrollada Entonces ellos tienden a padecer mucho de problemas de piel Por el tipo de piel que ellos tienen Que es muy característico, que está doblada Entonces en esos dobles ellos llegan a presentar enrojecimientos Malos olores ¿Por qué? Porque llegan a acumular la parte de protección de la piel O incluso cuando se les bañan no son bien secados Entonces ahí ellos son muy característicos de padecer eso O incluso los perritos de pelaje largo Cuando los perritos de pelaje largo Se les llevan a las cosméticas a hacerle los grooming Tienden a llegar a presentar problemas en la piel A veces por el secado Por la máquina que se les pega demasiado O los productos de limpieza que ocupan Tal vez no son los adecuados para ellos O incluso las máquinas para rasurar Pueden llegar a desarrollar una pioderma Ahora, en este caso doctora Digamos los primeros O los principales síntomas del inicio De esta enfermedad El enrojecimiento El enrojecimiento de la piel Por lo general ustedes lo van a ver en zona oscura Las axilas, en la colita, en la ingle O incluso en el cuello Ahí ustedes van a comenzar a ver un enrojecimiento O incluso también en los oídos Llegan a presentar un olor o cerumen acumulado Entonces ahí es donde ustedes tienen que actuar inmediatamente Para que la enfermedad no se haga crónica Es muy común que haya bacterias en su piel Porque ellos están expuestos al ambiente Pero sí nosotros recomendamos De que siempre el cuido Del manejo de su pelo En el caso de los perritos largos Del manejo del secado Por ejemplo, a gente que aplica baños en humedad Y en esos casos Lo recomendamos usar una secadora de pelo Para que eso nos ayude a evitar problemas posteriores Ahora, doctora, en este caso Digamos, también Esto se puede pasar, digamos Por contacto de piel en este caso En muchos casos Es poco probable que se te pase Si vos tenés el aseo adecuado en tus manos En muchos casos Pues si es una sarna sarcóptica Si corres el riesgo de que se te pase Pero si vos no tenés un aseo correcto de tus manos Hay mucha gente que aplicamos los baños sin guantes Y vamos y estamos moviéndole todo lo que tienen en su piel Y en esos casos corremos el riesgo Pues de adquirir alguna enfermedad Por medio de nuestras uñas Entonces siempre es recomendable Si tenemos un caso positivo con estas enfermedades Siempre el aseo correcto de tu cuerpo De tus manos En este caso, para las personas Pues que están pendientes El obsequio de hoy, doctora Para que llamen y pues sean esos ganadores Ese es un champú a base de avena Es un champú antialérgico Para aquellos perritos que llegan a tener problemas alérgicos Sobre todo para aquellos perritos de pelaje largo Te funciona Es un hidratante Y es a base de avena Bueno, así que ustedes pueden llamar Para que sea pues el ganador A los teléfonos de Canal 12 O sea, en este caso también Digamos, ya una vez diagnosticado Pues esta enfermedad ¿El tratamiento que debe ser? En estos casos Ya diagnosticado Ya con sus exámenes y el resultado En muchos casos utilizamos corticoides Para bajar la inflamación Utilizamos antibióticos E incluso utilizamos champú Adecuado a la afectación que nos sale en la piel Cuando ya son diagnosticados Podemos utilizar incluso Los productos que traen antimicóticos Que traen antiinflamatorios Para los baños Porque a veces Cuando no es tan crónico Con los baños Nos ayuda a controlar el proceso Cuando ya es muy crónico Que ya la alopecia está muy presente Y hay mucho enrojecimiento O tienen malos olores Entonces ya hay una combinación De corticoides Más antibióticos Más el champú Y a veces Más antimicóticos Tomados Ahora en este caso Digamos Si ya pues el perrito Tiene avanzada su edad No igual Aunque sea muy avanzada Si no tiene problemas hepáticos O problemas renales Él puede pasar con su tratamiento normal Si es solo su problema en la piel Él puede comenzar con su tratamiento normal A pesar de la edad Ahora en el caso también digamos De la persona que a veces Pues lo automedican Por decirlo así Le echan aquella cosita morada Que no recuerdo su nombre El azul de metileno Si no En los casos de piel Si hay mascotas Que ustedes lo están medicando Y no logra responder En 72 horas Les recomiendo Que acudan a su médico veterinario Porque al pasar del tiempo Este proceso Se puede agudizar Se puede poner peor Y es ahí Donde después Entramos a tratamientos Prolongados Incluso hasta a veces Por tres meses Y eso afecta a la mascota A veces cuando están pequeños Los problemas Podemos tratarlos Con productos para baño Y puede responder Ahora No todo proceso dérmico Es sarna Porque mucha gente Doctora Es que yo vine Y yo le apliqué Sardinillo O nin Baño Porque es que me dijeron O incluso El famoso aceite negro No señores Eso no es correcto Para la piel de la mascota Más bien puede Perjudiciar a la mascota Hasta el punto de Matar a la mascota ¿Verdad? Por el consumo Ellos vienen por naturaleza Se lamen el cuerpo Y al consumir el producto Pueden ocasionar problemas En daños múltiples de órgano Doctora Ya tenemos aquí Al ganador Y estamos hablando Que Álvaro Domingo López De la América Tres Pueblos Felicidades Ganadora Así es En este caso También digamos Cuando están en ese proceso La alimentación Influye bastante Sí Recuerden que Todas las alimentaciones Vienen a base De proteínas A base De sodio Entonces El consumo De una buena alimentación Te ayuda a tener Una mascota sana Si nosotros No damos Una adecuada alimentación Vamos a tener también Una mascota enferma O incluso Cuando no llevamos Los controles al día Los controles de desparasitaciones Los controles de vacunas Esto viene en conjunto Es un conjunto Si damos buena alimentación Si llevamos un control Nosotros vamos a tener Una mascota sana Si esto no nos ayuda Vamos a tener Una mascota enferma Digamos que En la casa Hay dos o tres perritos Y uno presenta Esta enfermedad ¿Qué se debe hacer Para evitar Que los otros dos También presenten? Primero Si es un proceso alérgico Hay que saber Si la alimentación Le está perjudicando a él Porque como no Todo el sistema Es igual No todo el sistema Inmunológico Trabaja igual Entonces primero Hay que descartar Una alergia Ahora también Los productos ambientales Que nosotros ocupamos Para la limpieza del hogar Puede desarrollarte Un problema en la piel Entonces como no Todos son iguales Primero vamos descartando Descartamos El problema ambiental Si es alergia Pero después cambiamos Alimentación Solo al paciente Que está teniendo El problema Porque no se puede pasar ¿Verdad? Entre mascotas Entonces primero Vamos trabajando Con el que lo presenta Claro que si ya es una sarna Hay que descartar Que se le pase A la otra mascota La sarna sarcóptica Es una que se transmite La de MODEX Es por herencia ¿Dónde la pueden localizar doctor? Nosotros estamos ubicados En la colonia Nicaragua Sobre la pista solidaridad De los semáforos Del hospital del niño Cuatro cuadras al este Bueno Muchísimas gracias Gracias a ustedes Por haberme invitado Así es Por ese importante tema Nosotras si nos vamos A ir a una pausa comercial Pero a ustedes no le cambian Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni Te cup En 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 Hop En En